Estamos repasando también la actualidad, 8.50 minutos de la mañana. Recordemos que producto de la pandemia hay un sector que ha sido muy golpeado, que es el sector de la gastronomía, y afortunadamente estamos en verano. Y afortunadamente entonces ha habido una serie de permisos de distintas comunas para poder habilitar las veredas e incluso la calle, para que los restaurantes puedan funcionar. Sin embargo, aquí también sigue rigiendo, a pesar de estar al aire libre, el tema de las foros. Es muy importante el tema del aforo, porque podría ser este finalmente un punto de contagio. ¿Cómo está funcionando eso en todas las terrazas que se han habilitado y que están funcionando en distintos restaurantes de nuestra capital? Es lo que vamos a ver en la siguiente nota. Mira, por ejemplo, aquí entre esta persona que está de lente y el caballero que está atrás, claramente no se está respetando la distancia física. Acá vemos el contacto que tiene este garzón con la máquina, donde también tampoco está con guantes. ¿Usted tiene algún tipo de protocolo, por ejemplo, cuando entregan la máquina? Sí, caballero. ¿Cuál protocolo? Desinfectamos la máquina. Miren, en esa mesa hemos contabilizado una, dos, tres, cuatro, cinco personas en esa mesa. Sin guantes, sin algún tipo de medida sanitaria. Miren, vemos que el caballero pagó con la tarjeta y el garzón se lleva la máquina, le entrega el vale, no hay ningún protocolo. Estamos hablando con el administrador para poder correr la mesa un poquito hacia allá y poder cumplir el método de distancia. Vale. Pero no nos importa. Terrazas de restaurantes atendiendo al máximo de su capacidad, cuestionamientos a la distancia física entre sus clientes, una serie de protocolos que exige la autoridad sanitaria y una pregunta que muchos se hacen. Los locales de comida cumplen con las medidas que señala el Ministerio de Salud. Hemos llegado a otro local acá en Avenida El Bosque Norte y podemos ver que hay algunas personas que llegaron a comer a este local, pero si ustedes se fijan se está infringiendo la normativa sanitaria. ¿Por qué? Porque hay seis personas en una misma mesa. Desde que comenzó la pandemia hemos sido testigos de una serie de medidas restrictivas, en especial para los restaurantes, bares y locales de comida, en especial ahora que han aumentado los contagios por coronavirus. Por esto fuimos a distintos puntos de la capital, primero a uno de los lugares con mayor gastronomía de la región metropolitana, Plaza Ñuñoa. Mira que hay una gran cantidad de personas en este local de acá de la comuna de Ñuñoa. Estamos viendo la distancia que hay entre las personas. Las sillas están separadas unas de otras, las personas también están separadas unas de otras. Es aquí que fuimos testigos de más de una decena de personas que lleguen a estas terrazas a la hora de almuerzo. Hay una sugerencia de que deben tomar la temperatura a las personas, esperar que el local les dé la entrada a la terraza, no es llegar y como antes que uno se sentaba. Segundo, tener cierto distanciamiento entre una mesa y otra. Tercero, no estar un tiempo muy prolongado. Y cuarto, los locales no tienen música, ni envasada ni en vivo, para que haya una rotación rápida de personas que vayan a consumir algún alimento. Lo primero que detectamos son los protocolos que existen en este local para los clientes que llegan a comer al restaurante. Aquí hemos llegado a este local de Ñuñoa, donde efectivamente hemos visto que hay más de una decena de personas comiendo. y usted le quería preguntar a la señora. Hola señora, ¿cómo le va? Solamente estamos sabiendo, usted llegó acá, se sentó, no hubo ningún problema. Ha visto que, veo que tiene su mascarilla acá. En una bolsita para evitarla. Exactamente. A la hora de medir con esta huincha la distancia física entre su mesa y la otra que está a su lado, se comprueba que el protocolo sí se está respetando. Por ejemplo, si medimos acá, entre esta mesa y la de acá, ¿cuánto hay entre la señora y el caballero? A ver, miramos. Yo le ayudo, a ver si yo le toco. No, no, no toque, no toque. Justo con los dos metros. Dos metros de distancia entre mesa y mesa. Y si medimos a los clientes, está mucho más allá que los dos metros. O sea, aquí se cumple todo. Se cumple perfectamente. Tal como señala esta cliente, aquí el que quiera comer debe primero que todo esperar que la mesa sea sanitizada. Ustedes cuando llegaron esperaron, les dieron la mesa, les limpiaron la mesa. Perfecto, estamos a las distancias. Por ejemplo, cuando usted llegó acá, ¿le tomaron la temperatura? No. ¿Alcohol gel le proporcionaron? Yo tengo el mío, sí. ¿Usted anda con sol con gel? No, la niña dijo que todo está desinfectado antes, que nos saltáramos nosotros. Ah, perfecto. Sanitizan todo, sí, las mesas, todo. Incluso para la carta del restaurante, aquí se marca una diferencia. Y lo mismo ocurre con los guantes que usan los encargados. La niña que está vendiendo tiene guantes, eso es importante. Guantes y mascarilla, es importante, y estamos viendo acá, ella se protege, ella, y protege a los clientes que vienen llegando. Ella está con mascarilla, está con guantes. Recuerden que ya hay dos posibilidades que la gente tiene para pedir y ordenar. Una que haya un código QR en cada una de las mesas o lo que ocurra en este local, que está acá el listado de los precios y de los productos para evitar que hayan cartas o que haya menú de contacto. ¿Los cubiertos vienen en bolsa? Vienen en bolsa, individuales, no hay contacto, plato, plástico. En este otro sector de restaurant, los protocolos también parecen cumplirse, al menos a primera vista. Este es el boulevard de Plaza Ñuñoa, famoso, de día, de noche. Obviamente hoy día con el toque de queda es más complicado y con nuestra fase 2, que el fin de semana no puede funcionar. Pero aquí está muy bien organizado todo con los locales y con los locatarios. Para entrar tú nos tomas la temperatura. Exactamente. Ahí se toma la temperatura, después se entrega alcohol gel. Y esto para entrar al lugar. Y una vez que yo estoy adentro y voy a entrar a un determinado local, cada local hace lo mismo. Y acá las mesas, ¿a cuánta distancia tienen que estar unas de otras? A un metro de distancia. Eso es lo que exige la normativa. Exactamente, a un metro de distancia tiene que estar, máximo de cuatro personas tiene que estar en cada mesa. ¿La gente por dónde entra? Por esto lo del lado es poniente y la salida del lado es poniente. O sea, entran por el lado poniente y salen por el oriente. Exactamente. Cada local es distinto y ve su aforo porque el tamaño de cada local no siempre es el mismo. Y el tamaño de terraza tampoco. Exacto. Hay algunos que tienen 50, 47, 60 y algo. ¿Se respetan las medidas sanitarias? Sí, se respeta mucho. ¿Y en qué sentido lo notaste? En el espacio que tiene entre gente y gente, el distanciamiento, la higiene que tiene cada restaurante. Nos trasladamos ahora al sector oriental, barrio gastronómico del Bosque Norte, Isidora, Guilhermechea. El aforo máximo es de cuatro personas por mesa y lo primero que nos llama la atención es la cantidad de clientes que hay en este restaurante. Mira, en esa mesa hemos contabilizado una, dos, tres, cuatro, cinco personas en esa mesa y en todas las otras mesas que hay alrededor, todas tienen menos de cuatro personas. Como aforo máximo, cuatro personas por mesa. Aquí, por ejemplo, en las mesas de los clientes, cuando vienen los clientes, ¿cuántas personas por mesa debe haber? Cuatro personas por mesa. ¿Y si hay cinco, no se podría? No, en dado caso no se podría. Claramente es una falta en tiempos de crisis sanitaria, la encargada termina reconociéndolo. En la mesa que estamos mostrando, ¿hay cinco personas? Sí, hay una que son de cinco, esa está de cinco, primero llegó el cliente a última hora que lo estaban esperando, no sabíamos. Y segundo, la mesa es redonda y es más grande para la capacidad en cuanto a la de cuatro personas por el diámetro. Ahora no se podría ya por lo de la fase dos que tenemos. ¿Igual están infringiendo entonces acá? Sí, en esa parte sí, pero es que llegó a última hora la persona. Una imprudencia similar es la que encontramos en este otro restaurante, en que el encargado nos habla de los protocolos sanitarios y aforos máximos de personas. ¿Cuál es el aforo máximo permitido de personas en el restaurante? En el restaurante, por ahora, son 50 personas, es el aforo máximo que tenemos. ¿Y por mesa cuánta gente puede haber? Por mesa pueden haber cuatro personas por mesa. Claro, dijo cuatro clientes, pero en esta mesa hay cinco personas. Por ejemplo, en la mesa que estamos viendo acá, hay cinco personas. ¿Significa que no se está cumpliendo el protocolo? Es que hay una persona, por ejemplo, ahí, que es inválida, ese es el tema, que no puede mover las manos y no puede comer sola. Entonces, hay casos que de repente, según la municipalidad, se hacen algunas excepciones. Yo veo que toda la gente puede comer, veo que todas están moviendo las manos en esa mesa. Hay casos, por ejemplo, que la posibilidad nos da manejarse ciertas excepciones, ese es el tema. Pero usted me dice que ¿por qué hay cinco personas en esa mesa? ¿Por qué hay cinco personas en esa mesa? Porque en esa mesa llegó una persona que supuestamente no puede mover las manos, que tiene problemas por las manos, ese es el tema. Son unos clientes que vienen siempre, por eso que le digo. Ese problema que tenemos con esa mesa puntual. Yo le pregunto, pero es raro porque yo veo que todos están moviendo las manos. Si usted ve, por ejemplo, el resto... Pero le pregunto por esa mesa que ahí ellos, si todos pueden mover las manos. Yo le digo, yo lo que voy es que me está buscando una aguja en el pajar. A eso es a lo que yo voy, porque si usted me ve todo el local, me lo revisa todo, usted no va a ver ninguna mesa más de más de cinco. Otra de las situaciones que nos llama la atención es la forma de realizar el pago en esos tiempos de pandemia, cuando se cancela en un restaurante a través de la máquina de red compra. Pasó el caballero la máquina al cliente, vimos que sus manos no tienen guante y las manos del cliente obviamente tampoco. Esto es un riesgo para la gente que viene a comer, que en el fondo le pasen la máquina sin guantes, sin algún tipo de medida sanitaria. Mire, vemos que el caballero pagó con la tarjeta y el garzón se lleva la máquina, le entrega el vale. ¿Cuál es el protocolo de higiene cuando se realiza un pago? ¿Usted tiene algún tipo de protocolo, por ejemplo, cuando entregan la máquina? Sí, caballero. ¿Cuál protocolo? Desinfectamos la máquina acá, vamos desinfectando la máquina de vez en cuando, o sea, ahora un ejemplo, en este caso yo tengo que limpiarla con un paño con alcohol gel. Si ustedes se la pasan al cliente, antes ya fue sanitizada. Exactamente, debería ser sanitizada, ves que se va usando por el cliente y manipulación con nosotros igual, los garzones. Y nosotros hemos visto que en otros locales usan guantes, ¿ustedes no usan guantes? Sí, usamos guantes, pero ahora un ejemplo, es más, tenemos una caja arriba, la vamos usando, igual tenemos que ir cambiándola y no, cada 10 minutos igual no tenemos que estar sacando los guantes por la transpiración. Por ejemplo, usted cuando le recibió la máquina del cliente y sacó el vale, ¿sus manos la había sanitizado antes? Sí, la sanitizo al igual, cuando se monta la mesa, se sanitiza con alcohol gel, que también lo manipulamos la mesa central de nosotros. Esa es nuestra mesa de descanso. Seguimos nuestro recorrido y en este otro local del sector oriente somos testigos de una situación similar, cuando se realiza el pago a través de una tarjeta de crédito. El garzón le pasó la máquina a este caballero para que pagara, hubo un contacto con la mano, no hay guantes, y el caballero está digitando la clave. Ahí de nuevo le pasa la máquina al garzón, el garzón está sin guantes, él toca también la boleta, con sus mismas manos que están sin guantes. Ahí recoge el estuche que es donde se deja la boleta por la compra. Claro, es el cuestionamiento que surge respecto a las medidas sanitarias, que finalmente uno de los encargados nos aclara. Tú tuviste contacto aquí con la boleta, con el detalle de la compra, con este estuche, con la máquina. ¿Hay algún tipo de sanitización? Sí, por supuesto, mira, nosotros utilizamos unos tipos de toallitas húmedas, ¿cierto? Que aparte de eso le agregamos alcohol, ya alcohol al 70% se le agrega a las toallitas. Minutos después, este encargado regresa y nos muestra su método de limpieza. Mira, aquí nos trajo el caballero las toallas húmedas. Esto es súper artesanal en todo caso, agregamos el alcohol acá, ¿cierto? Y tenemos las toallitas. Sacamos las toallitas y limpiamos la máquina, limpiamos... Chuta, se me cayó. Pero limpiamos la máquina y limpiamos el portacuentas. Eso, y obviamente estamos constantemente lavándonos las manos. ¿No cree que quizá aquí debería existir alguna medida de higiene cuando usted paga, cuando ocupa la tarjeta, ocupa la máquina? Yo ando con mi propio alcohol gel. Entonces cuando termino de hacer la transacción, nosotros nos desinfectamos. ¿Y le gustaría que acá existiera otra medida? A lo mejor el garzón con guante o con amonio cuaternario. ¿Sabes lo que pasa? Es que ya son tantos los costos de perder, de atender, de atender de otra manera, que yo creo que si nosotros podemos contribuir no me cuesta nada traerlo. Pero las medidas, yo creo que la mejor medida es que te tiendan afuera, en el aire libre, el aforo y los ventiladores. Unos metros más allá, en este otro restaurante, vemos a estas personas comiendo en el interior del local, con un gran ventanal abierto hacia la calle. ¿Se puede comer en un restaurante en estas condiciones? ¿Se respeta el protocolo? Preguntamos a una de las encargadas y así respondió nuestras interrogantes. ¿Las personas que están ahí adentro, eso, ¿pueden comer allí? ¿Ellos? Es mi papá, es dueño, trabaja acá. Si vinieran clientes, ¿los clientes pueden comer allí? Mire, vaya, sepa, los restaurantes de allá al fondo y allá va. Mire, yo no quiero hablar, ¿ya? Pero solo preguntarte si se puede comer allí. Así, seguimos nuestro recorrido por los locales de Santiago Centro y luego por el barro Lastarria. En ambos nos percatamos que el número de clientes no ha alcanzado el aforo máximo. En otros locales, en cambio, pareciera no existir ningún tipo de respeto a la normativa sanitaria. Observe la gran cantidad de jóvenes que bailan en esta terraza que parecen verdaderas discotec en el día. Aquí nadie usa mascarilla y ni hablar del respeto por el distanciamiento físico. Si hasta un show de canto hay en la terraza. Siempre, no solamente cuando vaya a una terraza o un bar, siempre, siempre que ande en un lugar público y privado también, use su mascarilla. Que ande con alcohol gel. Eso no tengo que esperar que alguien me lo provea para tenerlo. Segundo, que vea que efectivamente en el local las mesas estén distanciadas al metraje que se exige. Al llegar al barrio Brasil comenzamos a encontrar otras imprudencias respecto al distanciamiento social entre las mesas de los locales de comida. Mira, por ejemplo, aquí entre esta persona que está de lente y el caballero que está atrás, claramente no se está respetando la distancia física de un metro. El llamado de las autoridades es a respetar las medidas sanitarias. Junto a este especialista, ahora recorremos algunos locales de este barrio. Vamos a iniciar un recorrido para pesquisar cómo están nuestros compatriotas abordando el COVID. En las terrazas de los restaurantes, específicamente lo que vamos a hacer, vamos a ir a controlar la distancia social que están entre las personas, ver si es que ellos al ingresar les tomaron la temperatura, le ofrecieron alcohol gel, ver el tipo de cubiertos que están, si están con vaso de vidrio y vaso plástico, si es que los lavan. Al llegar a uno de los locales, lo primero que percibe este fiscalizador es el escaso distanciamiento físico entre las mesas. Y nosotros quisiéramos saber, en primer lugar, cómo lo hacen con los clientes cuando llegan para acá, si es que les toman la temperatura. Sí, obvio, lo principal, o sea, tomarles la temperatura, siempre, básico. No sé, o sea, siempre tener las mesas limpias, le ponemos amonio a las mesas también para que... ¿Entregan alcohol gel? También, sí, obvio, tenemos alcohol gel. Discúlpeme. Nuestro experto está midiendo acá la distancia entre las sillas, ¿cuánto es? Tenemos aquí exactamente... Tenemos 50 centímetros. Tenemos 50 centímetros de distancia entre esta silla y la otra. Así es. ¿Es una distancia que se permite en un restaurante? Por supuesto que no, por supuesto que no. No es la distancia correcta que debiésemos estar dentro del restaurante, porque necesitamos que por lo menos sea de un metro. La normativa sanitaria es que sea de un metro, y acabamos de medir acá, y solamente llegamos a 50 centímetros. Entre cliente y cliente. No sé si quieren, digo, sinceramente, les podemos... Les puedo llamar a la administradora para que lo hablen con ella. Aquí además se controlan otras medidas sanitarias que evitan, obviamente, el contagio con COVID. Tenemos más dos metros, ¿cuánto tenemos? Tenemos un metro veinte acá. ¿Estamos bien? Estamos bien. Felicitaciones. ¿Cómo le gustaría que fuera el servicio? Vidrio. ¿La copa usted confía más en el vidrio que en el plástico? Sí. ¿Por qué? Primero porque no es amigable con el ambiente, porque se va a agotar y va miles de años, cambia el vidrio, lo lava y vuelve a reutilizarse. ¿Usted cuando llegó aquí le tomaron la temperatura? Sí. ¿Le pasaron alcohol gel? Sí. ¿Usted señora está conforme con el servicio entonces? Súper conforme. Y asumo que la empresa, el restaurante, tuvo la higiene, el lavar con cloro, el lavar con algún desinfectante, todos estos vasos antes de ubicarlo acá, lo mismo que los cubiertos, limpiar la mesa con alcohol gel y desinfectante. Al trasladarnos a este otro local, el especialista verifica que las medidas sanitarias se respeten. ¿A usted qué opina usted del vaso de vidrio? ¿No encuentra que es mejor que fuera un vaso de plástico? ¿Usted se podría asegurar? Le preguntó al administrador si por ejemplo lo lavó con cloro. Absolutamente nada. Hay el suficiente espacio para que la mesa de esta mujer esté lejos de las otras, sin embargo, al medir se confirma lo contrario. Mire, la norma sanitaria exige que esto sea un metro de distancia con el otro cliente. Disculpe, usted sabe que nosotros deberíamos tener por lo menos un metro de distancia y acá tenemos 30 centímetros. 30 centímetros entre cliente y cliente. O sea, aquí claramente se está infringiendo el tema de la distancia. Absolutamente, no se están cumpliendo las normas sanitarias. Hay muchas cosas que si nos ponemos a pensar, de hecho me vine en el metro acá y el metro venía lleno. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Debería ser de cada mesa, cada mesa debería ser de tres metros, ¿no? No es así, pero basta ver que en todos los locales es lo mismo. Al pedirle entonces a los clientes que las mesas queden más separadas unas de otras, fuimos testigos de la negativa de quienes estaban en este bar. Estamos hablando con el administrador para poder correr la mesa un poquito hacia allá y poder cumplir el metro de distancia. Nosotros no corrimos. De ahí, nosotros estábamos allá y nos corrimos por el sol. Lo que pasa es que tenemos tan solamente 30 centímetros y lo que estamos hablando con el administrador que sea un metro de distancia. Es correr un poco la mesa hacia atrás. ¿Y por qué en el metro veníamos pegados con toda la gente y nadie andaba fiscalizando eso? Lamentablemente, al parecer, nos están cumpliendo la normativa sanitaria. ¿De qué estamos hablando en el metro? Los malls. ¿Qué es lo que vende para nosotros? Los malls abiertos. Toda la gente ha hecho que nada. Es una lástima porque en realidad es simplemente el administrador está de acuerdo que podamos cumplir un metro de distancia y ustedes no quieren cumplirlo. La reacción de estas personas forma parte de lo que este especialista llama la fatiga pandémica. Lo que está pasando hoy día es como una especie de fatiga pandémica. Esta fatiga pandémica lo que produce es que la gente ya perdió la motivación. Pero sin embargo, muchas veces es menos molesto cumplir las normativas sanitarias que ser intubado. Nadie está diciendo que las personas no asistan a las terrazas de un restaurante o a un bar. Solo sugerimos seguir las recomendaciones y protocolos. Que se preocupen cuando se sienten de verificar, de chequear, al menos visualmente, que tengan un metro de distancia con respecto a los otros clientes que estén aledañamente. También exigirles que les controlen la temperatura, que les proporcionen alcohol gel, que les laven la mesa y también preferir los vasos plásticos, porque no tenemos la certeza si al interior del restaurante el personal de aseo lo está lavando con cloro. Eso es fundamental. En las mesas, ¿cuánto es la capacidad máxima de personas que deben haber? No debes superar las cuatro personas. Hay algunos restaurantes en donde se agloberan más de cinco, seis, siete personas. Eso también no es correcto. Hacer caso a estos consejos parece ser la mejor forma de evitar los contagios con coronavirus. Siempre preocuparse del higiene por el bien de uno y de quienes nos rodean. Y, por supuesto, respetar la distancia. Solo de esta manera, todos juntos podemos ayudar a terminar con esta pandemia.